buenas a ver chicas hoy es domingo vale voy a preparar una ensalada esta es mi ensalada favorita de verano mirad que sandía que mala me ha salido que pinta la verdad que el sabor no está mala si pillas lo rojito no está mala y nada os voy a enseñar cual es mi ensalada favorita de verano está buenísima y bueno os subo un vídeo hoy llevo un día así un poco tonto y nada me ha apetecido grabarlo esto para que sepáis que la probéis que es buenísima vale vamos lo que necesitamos es muy fácil es una sandía mozarella en el aldi venden mozarella en bolitas y en el mercadona también valen bolitas pequeñitas la verdad que para esta ensalada son las mejores pero bueno yo no he ido al aldi ni del mercadona tenía esta y es la que voy a usar la cortar en cachitos deciros que el aldi vale 99 céntimos los botecitos esos de mozarella en bolitas y en el mercadona está más cara en un euro y medio vamos a usar albahaca esta albahaca la compré en el líder de esos maceteros que suelen tener tirados de precio pues me la trasplantea ahí en en una maceta que tenía un poco más grande y hoy así tengo siempre albahaca pimienta negra aceite de oliva y vinagre de modena y un cacharro de estos de sacalaos si no tenéis de esto no pasa nada lo cortáis en casitos así más monos y ya está vale en cuadritos o como queráis bueno pues lo que voy a hacer ahora es ir sacando las bolitas de la de la sandía y cuando la tenga sigo con la receta vale cariñicos pues ya está veis he hecho las bolitas yo para mí esta ración es suficiente vale y tengo aquí la mozarella que la voy a cortar en cachitos porque como no tengo de la otra pues de esta la corto en cachos y arrear bueno la corto en cachitos y os enseño el siguiente paso bueno pues ya está cortadita la mozarella y ahora lo que vamos a hacer es añadirlo yo he echado toda porque a mí la poceruela me encanta me chifla la verdad que mira la mezcla de sabores de la sandía con la albahaca yo no soy muy de albahaca porque es una planta que tiene mucho aroma y es muy fuerte el pesto y demás me gusta pero tampoco es que me agrade pero me agrade ahí a la leche pero la verdad que con la sandía la mozarella y la albahaca es increíble el sabor es buenísimo a mí me encanta bueno pues vamos echando los cachitos de mozarella vale chicas y chicos no sé por qué siempre me dirijo a las mujeres y sé que hay algún chico por mi canal no muchos creo pero no sé qué manía más tonta he cogido la verdad bueno vamos echando la mozarella igual hay más mozarella que sandía vamos a dejar así y ahora le voy a echar las hojitas de albahaca yo se las he hecho entera vale como si fueran hojas de lechuga mirad la acabo de lavar la tengo aquí y nada voy arrancando las hojitas y seguimos con la receta bueno pues ya he echado la albahaca y ahora vamos a añadir la pimienta yo le he hecho bastante pimienta bueno aquí al gusto vale yo le he hecho tres o cuatro horas como hace con una mano os vuelvo a cortar he hecho la pimienta y os sigo grabando ya he echado la pimientica la veis y ahora vamos a echarle el aceite aceite de oliva si puede ser pues mejor y si es extra pues también mejor la verdad que esta ensalada es súper refrescante si está la ensalada la la sandía fresquita y así entra queda a gusto y ahora le vamos a echar el módena vamos a echarle el módena vamos a echarle unas gotitas y así estaría la ensalada esta es mi ensalada favorita del verano fresquita entra súper bien sale súper rica si la has probado ya me contaréis os gusta y si no habéis probado podéis animar os lo va a encantar nos mando un besico muy fuerte a todas gracias a todas las chicas que y chicos que estáis en el canal nuevos a las de siempre y nada nos vemos próximamente que acabéis bien el fin de semana un besazo hasta luego